Hola familia de Máximo Entretenimiento, hoy hablaremos de Survivor, la isla de los famosos, reality show de RCN Televisión que está en su recta final y está candente. Y hoy termina la prueba de beneficio y empieza la prueba de inmunidad. ...mucho más adelante, una gran final. Juego de titanes muchachos. Y en la prueba final, Catú contra el mago. Y así comienza el duelo. Y el mago toma la delantera. Y Catú logra alcanzarlo. El mago vuelve a repuntar. Tiene la llave, va a abrir el candado. Tiene la llave Camilo, vamos. ¡Eh! ¡Puedes pasar Camilo! Ya. Por fin Catú logra avanzar. ¡Salió Catú! Cuando Catú pasa, el mago ya va muy avanzado. Y de nuevo el ganador de la prueba es el mago. ¡Gana, tiene atrás! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Venga, mago! ¡Mago! ¡Mago! ¡Felicitaciones! Gracias. Y el mago elige dos compañeros para disfrutar el beneficio. Escogí a uno de tus compañeros que te acompañe hoy en la videollamada. No, Catú. Catú tiene la llamada. Y bueno, qué bueno compartirlo con Catú. Y las cosas entre dos no son tan buenas como entre tres. Con fe. Fe. Y bien, nada mucho. Y Federico disfrutará del beneficio. ¿Cómo estás amor? Ay, mi cielo. Tengo muy poco tiempo. Amor. Hola. Mi amor. Hola. ¿Quién eres otro? De vuelta al campamento siguen las estrategias. ¿Qué quieres estar? Siento que Federico y el Eider me quieren sacar. Sí, mamá. Papi, se acaba de ganar siempre ahí. Sí. El pacto más importante ahorita es con mi mamá de que tengo que llegar y que me va a preparar una lasaña composta. Me alegro mucho ver a mis dos hijas, a la mayor y a la última. Entonces, eso le da como un plus a uno. Y el mago está de regreso al juego. ¿Qué está pasando? Vivámoslo, compartámoslo, se cerró, listo. Ahora sigamos jugando. Y vamos a ver si es Juan del Mar el Eider o Federico. Hay que definir eso. Hoy más que nunca resistirán. Prepárense para la prueba de inmunidad. Y así llega el grupo a la prueba de inmunidad. Tatán aclara las reglas del juego. Tiene en el soporte de la madera donde van a estar ubicados los pies. En esta parte tiene este grado de inclinación, que es una competencia muy física, pero a la vez mental. Las condiciones para que la otra persona no pueda aguantar y se baje. Y así empieza la competencia. Está de para arriba. Menos mal he bajado de peso. Esto es por mi hija, esto es por mi hija, esto es por mi hija. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y como en casi todas las competencias, el primer eliminado es Federico. No, Feder, descalificado. Primero en salir es Federico por vértigo. Hoy lo voy a comprobar, Tatán. Y Ako le puede dar al mago de su propia medicina. Para voltear esto, patas para arriba y quizás quedarme yo con ese liderazgo. El juego me está llevando a que yo haga un jaque mate si quiero. ¿Y tú piensas que Ako podría traicionar al mago? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta a ti. ¡Gracias a ti! Gracias.